¡Hola Leo! Y bienvenido de nuevo a mi canal. Espero que ustedes tengan un buen día hoy. Vamos a ver qué está pasando alrededor de ti en amor, qué espíritu quiere saber. Just take what resonates, leave the rest behind. Pues mira, aquí con el page de Pentáculos yo estoy sintiendo a una persona que está estudiando y analizando una propuesta que quiere hacerte. Es alguien que probablemente quiera ponerse en contacto contigo, que desee tener comunicación contigo. Pero es algo que en este momento lo está estudiando, lo está meditando. Page de Pentáculos. Esa iniciativa que quiere tomar o esa propuesta que quiere hacerte, fíjate, puede ser que estés lidiando con signos de tierra, Tauro, Virgo, Capricornio. Fíjate, como te decía, que en el fondo del mazo tenemos el 3 de bastos. Es alguien que te piensa en la distancia. Es alguien que cuando no está contigo, cuando no te ve, cuando no tiene noticias de ti o probablemente ahora mismo estéis distanciados, es alguien que piensa en esta propuesta que quiere hacerte. Es alguien que cuando no te siente cerca, tal vez porque no te está viendo, porque no está viendo comunicación, yo siento que es más bien un distanciamiento que hay aquí entre vosotros dos. Y me habla mucho de un distanciamiento geográfico. Tal vez no viváis en la misma ciudad o en la misma provincia. Esta persona está pensando en alguien que está lejos. Y esa persona que está lejos de él o de ella eres tú. Y esta persona probablemente desea un acercamiento, abrir nuevos caminos, nuevos horizontes, nuevas oportunidades entre tú y él o entre tú y ella. Y probablemente es una persona que está haciendo planes. Planes, cuando me refiero a planes con respecto a ti, es de esta propuesta que quiere hacerte, de este primer paso que le gustaría dar contigo, de la conversación que le gustaría tener contigo, esa comunicación. Es una persona que está brajando distintas opciones y distintos pasos o acciones que le gustaría tomar con respecto a ti. Y es algo que ahora mismo lo está estudiando, lo está pensando. Pero, como decía el oráculo, esta persona tiene un bloqueo mental impresionante. Esta persona tiene el chakra del corazón completamente bloqueado. Pero porque está, de alguna manera, el que toma el control en esta situación o en la energía de esta persona es la mente. Y la mente es un gran autosaboteador. Y la mente es muy peligrosa. Cuando hacemos caso de la mente, ese ego, pues generalmente no damos voz a lo que sentimos. Es alguien que está ahora mismo en una energía muy lógica, muy analítica, porque tiene miedo de sentir. Esta persona tiene mucho miedo de abrir su corazón. Y tiene muchos bloqueos por esos miedos que tiene. Porque esos bloqueos o esa atadura que siente que tiene, que no se siente libre, es por algo mental. Solamente está en su mente. Existe en su mente esos miedos o bloqueos que tiene esta persona. ¿Por qué? Porque no está viendo con claridad. Tiene muchas dudas. Y fíjate que hay... Esta persona tiene una venda en los ojos y está atada de manos. Es como que esta persona es como si estuviera en una prisión. Es como que tu persona especial se siente prisionero o prisionera de sus propios miedos. De sus propios pensamientos negativos. Es alguien que tiene una gran confusión mental y no está viendo con claridad la situación. A ti te está viendo como una persona fuerte, empoderada, seguro o segura de ti mismo o de ti misma. Alguien valiente. Alguien que va de frente. Alguien que si tiene que arriesgar lo todo lo arriesga. Te ve mucho más impulsivo, impulsiva, apasionada o apasionado con esta reina de bastos. Seas hombre o mujer, no importa. Probablemente tengas en tu carta astral algún signo de fuego, aries, leo, sagitario o es como esta persona te está percibiendo. Alguien muy echada para adelante. Alguien que sortea los obstáculos y las dificultades y cada vez se hace más fuerte. Es alguien que te admira mucho porque en ti ve el valor, la valentía que a esta persona y el coraje que a esta persona le falta. y tú le gustas muchísimo, le atraes muchísimo. Le encanta todo lo que ve de ti, todo lo que tú le transmites. Y sin embargo, esta persona se siente en una energía de carencia con el cinco de pentáculos. Yo estoy viendo a una persona que se siente muy solo o muy sola. a alguien que le resulta muy difícil lidiar con el día a día. Es alguien que se levanta para ir a trabajar todos los días como de una manera mecánica y es como que se deja arrastrar por una situación que tiene en su vida en donde no tiene ninguna ilusión, ninguna motivación, ninguna alegría. Es como que a esta persona cada día le cuesta más tirar hacia adelante. En su entorno es una persona que siente mucha soledad, mucha frialdad. Es alguien que probablemente esté pasando por apuros económicos o por ciertas carencias y tenga que trabajar mucho. Es alguien que probablemente puede ser que esté estudiando y esto es un mensaje adicional a la lectura. estudiando, cambiar de trabajo o optar por una nueva oportunidad que se le pudiera presentar o simplemente esté pensando en hacer algún tipo de formación o de tener más preparación. Es alguien que está muy enfocado, enfocada ahora mismo en su trabajo, en su economía, en sus estudios, en su formación, en su preparación. Es alguien que quiere formarse, que quiere aprender. Es alguien que está dispuesto a crecer en su ámbito profesional. Bien, esto me están diciendo como mensaje adicional. Porque estoy viendo aquí que es alguien muy enfocado, enfocada en sus proyectos, en su trabajo y en su economía. Probablemente sea una persona que ahora mismo sienta un profundo vacío por muchas carencias que tiene en su vida. siento que no tiene gente que le pudiera apoyar ni económicamente ni emocionalmente. Es alguien que ahora mismo está atravesando un momento complicado o que está siendo arrastrado a una situación muy complicada. Tal vez esté lidiando con muchos problemas de tipo económico, deudas o malas inversiones o alguna pérdida de trabajo o de empleo. Siento que a nivel profesional o económico está atravesando por un momento complicado. Esta persona se encuentra en una encrucijada. Puede ser que tenga algún tipo o algún asunto legal que tenga que resolver. Que tenga que ver con alguna deuda o algún dinero que le deben a esta persona que tenga que o que esté inmerso en algún litigio o en algún asunto legal me dicen. Esta persona tiene que tomar una difícil decisión o siente que ahora mismo para él o para ella puede ser que probablemente esté entre dos personas entre tú y alguien más o entre dos situaciones o dos circunstancias y sea una decisión difícil para él o para ella. Hay alguien con quien tiene un compromiso y luego estás tú que eres la persona por la que siente esa pasión ese deseo tú eres la persona que está vestida de rojo es como te está viendo a ti la persona que le atrae que le apasiona que le entusiasma y luego tenemos a otra persona con la que comparte una vida una estabilidad un compromiso que probablemente aquí me están hablando de que esta persona esté entre tú y alguien más y que esta situación le esté resultando muy difícil y muy complicada pero también te digo que con quien está no siente el apoyo y el amor que debería de sentir si está con alguien más es una persona que tiene muchas carencias con el cinco de pentáculos pero a pesar de esas carencias le resulta muy difícil tomar una decisión el dos de espadas también me habla de ese bloqueo del chakra corazón esta persona tiene ahora mismo sus sentimientos completamente bloqueados sabe que el tomar una decisión en esta situación conllevaría una pérdida sabe que tendría que perder algo en su vida y esto es lo que le está resultando tan difícil y tan complicado claramente en esta vida no se puede tener todo y esta persona tiene que decidir tiene que tomar una decisión pero tiene miedo de las pérdidas las consecuencias que esta decisión podría acarrear en su vida es una persona que ahora mismo su estado emocional es de mucha tristeza su mirada está muy enfocada en lo que puede perder o lo que ha perdido a mí me están hablando sobre todo de lo que puede perder si toma esta decisión es alguien que está mirando mucho en lo que puede perder ¿por qué? porque está vibrando en una energía de carencia no está vibrando en una energía de abundancia de seguridad de plenitud no es alguien que está vibrando en carencia porque teme al futuro tiene miedo de sentir tiene miedo de dar rienda suelta a sus deseos a sus pasiones a sus sentimientos y lo que no está viendo es que tiene aquí oportunidades que está dejando escapar por estar demasiado enfocado enfocada en lo que puede perder y no en lo que puede ganar porque claramente esta persona tiene muchas carencias y muchos vacíos es alguien que en el fondo desea cambios en su vida pero no se atreve a hacer estos cambios seis de espadas lo que está estudiando y valorando es posiblemente el alejarse de una situación que ya no le hace feliz el si tomara la decisión de alejarme de cambiar de rumbo o de dirección en mi vida y alejarme de lo que no me llena de lo que no me hace feliz claramente con el cinco de pentáculos esta persona no es feliz donde está y el cinco de copas aquí hay muchas carencias y esta persona no es feliz porque el cinco de copas habla de tristeza y esta persona lo que está estudiando y evaluando es la posibilidad de cambiar de rumbo en su vida de tomar una nueva dirección de dirigirse hacia aguas más calmadas dejar atrás el dolor el sufrimiento las carencias porque esta persona lo que desea es compartir contigo celebrar contigo vivir nuevas experiencias nuevas vivencias nuevas situaciones contigo es alguien que desea abrirse a nuevas relaciones a conocer nuevas personas pero como te diría es alguien que quiere compartir más momentos contigo y le gustaría tener encuentros contigo tres de copas pero probablemente aquí hay un triángulo amoroso y probablemente esta persona esté entre tú y alguien más y esto le bloquea le bloquea muchísimo es alguien que fíjate que estando con más personas te espía por redes sociales no sé si lo puedes ver aquí una persona que está ahí con un ordenador alguien que te espía a través de redes sociales a través de un ordenador tal vez tenga acceso a tu información o te busque de alguna manera por internet estando con más personas guau esta persona está sufriendo mucho está sufriendo mucho y le duele mucho el no poder abrir su corazón contigo tres de espadas tenemos tres de copas y tres de espadas y el dos de espadas también aquí aquí hay dualidad por un triángulo amoroso por una tercera persona que está en su vida pero que no le hace feliz pero fíjate lo que decíamos en el oráculo esta persona tiene el chakra del corazón completamente bloqueado es alguien que está reprimiendo sus sentimientos y le oprime tanto el corazón y le duele tanto el reprimirse tanto que está sufriendo en el fondo porque no se siente libre para sentir para amar para vivir nuevas experiencias para hacer lo que realmente desea y es estar contigo para hacer lo que realmente desea que es realmente con quien quiere estar y es contigo y esto le duele se repite el número tres con la carta de la emperatriz mira yo siento que aquí hay una persona en su vida con quien puede tener algún vínculo de tipo legal o tal vez con esta persona haya firmado un documento tal vez sea pues la persona con quien tiene un compromiso legal bien ya sea una mujer o un marido bien tal vez tenga un compromiso con alguien de tipo legal y aunque no haya un vínculo de compromiso entre ellos dos de una firma de papeles de un compromiso legal hay negocios y proyectos que comparten y que esta persona de alguna manera tiene el control o el mando de la situación yo siento que aquí hay alguien que es una mujer una figura femenina y me habla mucho de energía de madre que probablemente tenga alguna atadura o algún vínculo de tipo legal que esto le hace tener el control de tu persona especial hay aquí algún documento algún contrato firmado con esta persona que tal vez esta persona le haya prestado dinero en alguna ocasión también me dicen por asuntos por problemas económicos que le haya prestado dinero a tu persona especial y esta persona se sienta en deuda con esta persona y de ahí este asunto de tipo legal que tiene que resolver con esta persona de alguna manera tiene alguna deuda con esta persona algún vínculo que le ata y habla de tipo económico y por eso esta persona se siente de alguna manera atado atada a esta persona tal vez sea la madre de sus hijos o sea su propia madre aquí me hablan de una energía de madre de una persona con quien tiene un contrato firmado un vínculo aquí me están hablando también de que puede haber una distancia geográfica entre vosotros dos de que probablemente esta persona puede venir de algún otro país o haya vivido en el extranjero algún tiempo me dicen también aunque ahora mismo viváis cerca aquí hay alguna diferencia cultural sociocultural entre los dos probablemente pero aquí me están hablando de que esta persona en ti ve a la persona perfecta que reúne todas las características que le gustan en una persona pero aquí hay alguien que tiene de alguna manera el control de tu persona situación o de alguna manera tiene la sartén por el mango como se dice por algún tipo de como te digo de algún documento legal algún contrato alguna deuda económica que haya saldado de tu persona especial haya prestado dinero porque esta persona haya pasado por un momento difícil complicado a nivel económico financiero wow nueve de espadas es que esta persona lo está pasando realmente mal es que fíjate que cartas salen el ocho de espadas el cinco de pentáculos el cinco de copas el seis de espadas el tres de espadas el nueve de espadas son cartas de mucho dolor de mucho sufrimiento esta persona está sufriendo está sufriendo porque se siente prisionero o prisionera de de la situación que tiene ahora mismo de las decisiones que ha ido tomando a lo largo de su vida que él ha notado a esta persona y que ahora no puede de alguna manera romper ese vínculo o le cuesta puede ser que incluso esta persona le esté haciendo chantaje por esa deuda o por ese dinero que le haya prestado o ese documento legal del que esta persona es poseedora tal vez le esté ejerciendo algún tipo de manipulación o algún tipo de chantaje para tenerlo atado a él o a ella yo veo mucho la figura femenina pero puede ser un hombre también fíjate esta persona es que no pega ojo en las noches no hace más que darle vueltas y vueltas y vueltas porque es alguien que quiere tomar una decisión pero aquí hay un contrato un documento que le tiene atado o atada y se parte la cabeza pensando cómo romper ese vínculo cómo resolver esa situación y probablemente tenga que tenga que ir a juicio o tenga que resolver esta situación de manera legal es como que a esta persona le tiene cogido el cuello de alguna manera y esta persona no pudiera hacer nada para zafarse o lo tiene muy complicado y es algo que lo piensa lo repiensa le da muchas vueltas de qué manera puedo resolver esta situación de qué manera puedo tomar una decisión que sea favorable para todos para mí para esta persona para ti para la conexión es alguien que incluso durante las noches tiene pesadillas pensando en todo esto es alguien que sufre de insomnio y que no pega ojo durante las noches incluso me hablan de episodios de ansiedad muy fuerte no